Buenas tardes mi gente de YouTube, buenas tardes, una vez más, Twin Brothers de Hunting Channel Mi nombre es Daniel y otra vez más, ayudando a los seguidores con sus dudas Hoy estaremos aclarando una duda muy común, una duda que me hacen bastante Una pregunta que me hacen bastante, entonces vamos a tratar de estar aclarando esta duda Y todo se trata de, la pregunta se trata de, ¿Cómo yo sé que web puedo matar? ¿Qué tipo de venado puedo matar? ¿O qué venado está legal? Bueno, es bien sencillo, aquí en la Florida tienes dos regulaciones para el venado macho El estado de la Florida tiene cuatro zonas, zona A, zona B, zona C, zona D ¿Qué pasa? Cada zona tiene sus reglas específicas dependiendo de la población de venado Y ellos ponen sus reglas y cambian sus reglas dependiendo de la temporada, de las cosas ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puedes saber qué venado puedes cazar en el área que tú estás cazando? Lo mejor que puedes hacer y lo que debes hacer es ir al brochure del WMA que tú vas a ir a cazar El lugar, el área pública que tú vas a ir a cazar Eso es lo primero que tienes que hacer En ese brochure, que es donde están todas las regulaciones de ese lugar específicamente Que de este tema he hablado mucho, que voy a empezar a tratar de ver cómo enfoco un poquito más ese tema Para que la gente aprenda a buscar los brochures de los WMA Para que puedan ver todas las regulaciones En el brochure dice, la regulación te dice qué tipo de venado puedes cazar Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el estado de la Florida puedes matar dos tipos de venado macho O tres tipos de venado macho para que sea más específico Hay áreas que te permiten, vamos a empezar que hay áreas que te permiten matar la hembra Estamos hablando de los lugares públicos Hay lugares que te permiten cazar la venada hembra El estado te da derecho, tu licencia tiene derecho a cazar cinco venados al año De esos cinco venados, tres pueden ser machos y dos pueden ser hembras O todos pueden ser machos, eso ya es decisión tuya Pero no puedes tener más de dos hembras O más de dos venados machos sin tarro ¿Dónde quiero llegar con esto? Que el WMA, que tú vas a ir a cazar Y te dejan cazar la hembra o el venado macho sin tarro Te quiere decir, y ahí te lo especifica bien la regulación Que el venado sin tarro Quiere decir el venado macho que tiene menos de cinco pulgadas de tarro Es decir, aunque tenga un tarrito Que sea macho Pero el tarro tiene que tener menos de cinco pulgadas Si el tarro tiene más de cinco pulgadas, no le puedes tirar A no ser que tenga más de diez pulgadas El tarro, ahora te lo explican bien para que entiendas ¿Qué es lo que pasa con ese venado pequeño? Ese venado pequeño te lo cuentan Entre esas dos que puedes cazar en el año De los cinco venados que puedes cazar De esas dos hembras, puede ser dos hembras O una combinación entre hembras Y un macho sin tarro Que viene siendo el venado sin tarro Son pocos los lugares que puedes cazar La hembra o los lugares sin tarro Y solamente, casi siempre O para no decir en ningún otro lugar Es solamente en el arco En la temporada de arco es donde dejan cazar la hembra O el venado macho sin tarro No conozco ningún lugar que yo haya cazado Que te dejen matar el macho sin tarro En otra temporada Solamente En el arco Recuerda Cuando te dice que puedes matar La hembra o un venado sin tarro Con menos de cinco pulgadas Te está refiriendo el venado macho Con menos de cinco pulgadas ¿Qué es lo que son cinco pulgadas? Se mide desde el tronco Desde aquí Se le da la vuelta con una cinta Completamente por la parte afuera del tarro Hasta la punta de arriba Y ahí te da la medida ¿Cómo se hace? Para que tengas una idea Una cintica Se pone aquí en la base Y ahí se le da la vuelta A toda la cinta A la arriba Hasta llegar A la punta En este caso Este venadito Tiene ocho pulgadas Pero este no es un venado sin tarro Este es un venado legal Y ahora te voy a explicar Lo que pasa con esto Los otros WMA Los otros WMA Tienen diferentes regulaciones Todos tienen regulaciones diferentes Cuando te dicen Que puedes matar un venado macho Más de cinco pulgadas El tarro Con dos puntas Se refiere a Que el tarro principal del venado El tarro grande Completo Desde el tronco hasta arriba Tiene que tener Más de cinco pulgadas Y un lado Un lado De los dos tarros Uno tiene que tener Dos pulgadas Es decir No importa que le falte Un tarro al otro venado Que le falte Un tarro Tiene un solo tarro Si tiene más de cinco Con dos puntas Es legal En el lugar Que te estás diciendo Que ese venado Es legal Es legal Porque hay otros WMA Que no es legal Ese venado Tienes que Tienes que ver Las especificaciones Para donde vas a ir a cazar Cada lugar Es diferente Y cada lugar Te especifica Que tipo de venado Puedes cazar El otro venado Que es legal Que es el más común Que es casi Vamos a poner Que el 90% De los WMA Tienen esta regulación El venado Con más de tres puntas O más de diez pulgadas El main El main Es el tarro principal ¿Qué quiere decir con eso? Un ala del tarro Es decir Un ala No, un tarro Tiene que tener Más de diez pulgadas Completo Que es el tarro principal No es este Es este palante El largo El grande Tiene que tener Más de diez pulgadas O Ese tarro Tiene que tener Más de tres Más de tres puntas Más de tres puntas Tres puntas Y cada punta Tiene que tener Más de una pulgada De largo ¿Cómo se mide Que si tiene más de una pulgada? Se traza una línea Recta Por el borde de arriba Del tarro Y de ahí para arriba Es que se mide Entonces Si la puntita Tú la ves así ya La quita Tiene más de una pulgada Esta Esta punta Tiene unas dos pulgadas Para que tengas una idea ¿Qué es lo que pasa? Solamente necesitas Que tenga O tres puntas Por un lado No importa que tenga Dos por otro No importa que tenga Una de otro lado O que le falte el tarro Si tiene un tarro Con tres puntas Y cada punta Tiene más de una pulgada Es legal Si no tiene tres puntas Si no tiene tres puntas Pero el tarro largo Tiene más de diez pulgadas Es legal Yo sé que le va a Algunos me van a decir ¿Pero cómo lo mido? No tienes que medir el venado Tienes que tener una idea De Al animal Que tú le vas a tirar Yo te recomiendo Que nunca le tires A un Spice No le tires A un venado pequeño A no ser que tengas Esta regulación A no ser que estés En un área Esto es un Spice Esto es un venado De un año Un venado pequeño Pero hay muchos venados Principalmente el Spice Tiene un solo Una sola punta Larga Que esa punta Puede tener Ocho Nueve pulgadas Cuando tú lo ves largo Y si Principalmente Si lo ves cerca Y lo miras con los binoculares Le vas a ver los tarros largos No le tires a ese venado Porque casi nunca O nunca Va a tener las diez pulgadas Aunque tú lo veas largo Por lo menos Aquí en la Florida No lo va a tener No te recomiendo Que le tires a ese venado Cuando le veas A un venado Los tarros El venado Tú le ves la cabeza Y el venado se mueve Y tú le ves El rack Le ves los tarros Tírale sin miedo Que es legal Si lo estás mirando A 70, 80, 100 yandas Con los binoculares Y le ves los tarros Tírale sin miedo Porque va a estar legal Es difícil Ver los tarros venados Y principalmente A esa distancia Arriba de las 100 yandas 150, 200 yandas 200, 300 yandas Para ver los tarros venados Los binoculares Tienen que ser de muy buena calidad Yo uso el Vortech Que yo tengo El 10x48 10x48 lo yo uso Se ve muy bien Y ahí lo tengo En la En la descripción del video En la parte de abajo del video Pueden ver Algunos productos Que yo compro en Amazon Y lo pueden ver ahí Ahí yo tengo los binoculares Eso yo los uso Y se ve súper bien A esa distancia 200 o 300 yandas Bien estable Le puedes ver los tarros venados Si le ves los tarros A esa distancia El venado está súper legal Créeme que Un venado De este tamaño A 200 o 300 yandas No le ves los tarros Le ves el venado borroso Y no le ves los tarros Cuando el venado Se mueve la cabeza Y tú le ves los tarros El venado está legal Es lo que te digo No te recomiendo nunca Que le tires a un spike Donde tienes esta regulación No le tire Aunque le vea los tarros largos No le tire Porque no va a tener La medida Créeme que no va a tener La medida Este tarro Que es un tarro Es un ocho de punta grande Este tarro completo Tiene unas 13 pulgadas y media Tú sabes Tiene que tener el tarro Bien grande Para que tenga 10 pulgadas 10 pulgadas Son 10 pulgadas Tiene que tener Esto Así para arriba De lado así Para que sea Es decir Los tarros son grandes Esas son las dos regulaciones Que tú tienes 10 pulgadas De largo O 3 puntas Por un tarro No tiene que tener 3 puntas En cada tarro Que así le pasó A mi amigo Ezequiel Me escribió Vi un 5 puntas Y le pregunto ¿Por qué no le tiraste? Y él se quedó confundido Porque no sabía Lo que estaba pasando Y es que tiene que tener 3 solamente por un lado Él pensaba Que tenía que tener 3 por cada lado Después volvió A buscar Al venado Y ya no lo pudo Lo confirmó Creo que eran 4 puntas Si no recuerdo Pero para que tengan Para que tengan Bien claro eso Si tienen 3 puntas Por un lado Ya es legal Si cada punta Tiene más de 1 pulgada Es legal Si tienen más de 10 Es legal 5 pulgadas 5 pulgadas O 2 puntas 5 pulgadas O 2 puntas Es lo que te dice Esta regulación Que son Algunos lugares Para acá Para el este Algunos WMA Principalmente para el este Para allá De las 75 Para allá Epicayún Tiene esa regulación Hay otro lugar más arriba Que tiene esa regulación Igual Hay unos cuantos lugares Que tienen esa regulación Donde se puede matar El venado Más chiquito Porque Pienso yo Que sea por la población De venado Tienen que tienen más Y por eso Dejan cazar Estos venados Más jóvenes Casi todos los lugares Para acá Es el venado Más adulto 3 pulgadas 3 puntas O 10 de main 5 pulgadas Más de 5 pulgadas Con 2 puntas Esas son las dos Regulaciones Que De los venados Machos Que puedes matar En la florida Recuerda La sembra O el venado Sin tarro El venado Tiene que tener Menos de 5 pulgadas El venado Tiene que tener Los tarros chiquitos Si está Entre 5 y 10 pulgadas Es ilegal No cuenta Como un venado Sin tarro Ya estás ilegal Es menos de 5 pulgadas Es decir Los tarritos Tienen que ser así El spike Tiene que ser así Y te lo van a apuntar Como una hembra En el Tú sabes Como un venado Sin tarro Que es la combinación Entre las hembras Y el venado Macho Sin tarro ¿Qué tienes que hacer Después que matas Un venado? Esa es la otra duda Que tienen muchos Suscriptores Que están empezando Lo primero Que tienes que hacer Que te dice la ley Es hacer reportes Del venado O el torqui O el pavo Que son los dos Los dos únicos animales Que tienes que reportar Los puercos Los otros animales No tienes que hacer reportes No tienes que hacer nada Si ven muchos videos En YouTube En otros estados Le ponen una etiqueta A los tarros Aquí en la Florida Eso no existe Eso no se usa Aquí el reporte Se hace digital Se hace En el teléfono Tienes que tener La aplicación Aquí te la voy a mostrar En la aplicación De vida Silvestre de la Florida Ahí es donde yo Lo hago todo Ahí es donde se compra La licencia Ahí tú lo haces todo Desde la aplicación Yo siempre recomiendo Vas en esa aplicación Que ahí está todo Tiene muchas herramientas Que son muy útiles Y ahí tienes que hacer El reporte O en la página online De ello Pero la página online Es más amplia Y aquí es bien sencillo Te lo voy a poner ahí Para que veas Cómo se hace Aquí te voy a enseñar Cómo se hace El reporte Es bien fácil Bien fácil Aquí vas a entrar Aquí abajo Donde dice Haber report En la parte de abajo Ahí tienes las dos especies Que puedes hacer report De pavo Y del penado Deer Ahí es donde vas a entrar Para hacer el reporte Es bien sencillo Vas a poner la fecha Que es lo primero Que vas a hacer Poner la fecha Ahí vas a poner la fecha Donde lo mataste O sea De la fecha Cuando lo mataste Ahí buscas el año Estás en 2002 En la fecha Pones la hora La hora más o menos Que lo mataste Pones el condado Que es el country Que es el condado Donde tú estás Tienes que estar claro Con eso En qué condado Estás cazando Para que lo puedas poner Aquí yo puse Brower Vas a poner el tipo De tierra Que es el tipo De land Land type Que es público O privado En este caso Si es público Pones público Si es privado Pones privado Es bien fácil Te digo Esto es bien sencillo Pones el tipo De tierra Yo siempre pongo Yo siempre caso En lugares Públicos Por eso pongo El lugar público Ahí vas a poner Ahora en el W Que estás Yo puse aquí Cuando tú pones el condado Te va a dar sacar Solamente los W Que están en el condado Vas a poner el tipo De venado En este caso El venado Con Con Dice Con mayor de 5 puntas O menor de 5 puntas Dependiendo de la regulación Que tengas Le pones la cantidad De punta Que tiene el venado Y te lo dice Total número De punta Que obtienen Y el método Que tipo El método Con que lo cogiste Si fue con aire Con ballesta Con arco Con mosquete O armas modernas Que son Los rifles El chocún Cualquiera Y ahí le da Sumeter Pones el área Donde vas a estar En el área Que está Y le da Sumit Abajo Y ahí te da Automáticamente Te da Un número De confirmación Cuando te dé El número De confirmación Le tiras Un screenshot Y eso es Lo que le vas A dar Al policía Bien sencillo La ley te dice Que tienes que hacer El reporte Antes de mover El animal Del campo O antes De donde lo mataste Hay otra parte De las regulaciones Que te dice Que tienes 24 horas Para hacer el reporte Esa parte Yo no la entiendo bien Pero Yo he tenido La experiencia De que cuando Saco un venado Y veo un oficial Lo primero Que me pregunta El oficial Es donde está El reporte Que es lo que pasa Con esto Que es lo que pienso Yo Lo que yo interpreto Si tú no haces El reporte Cuando sacas Antes de sacar El animal Que puede pasar Sacas el animal Y si es un policía No te ve No te pregunta nada Tú te puedes llevar El venado Y nadie sabe Que te llevaste Un venado Y no No lo reporta Y creo que Es la parte Que ellos evitan Que sea Y que no lo hagas Ilegal Ahora Yo he tenido Esa experiencia Cuando he sacado El venado Lo primero Que me han preguntado Es donde está El número Del reporte Cuando tú haces El reporte Ahí te lo voy a poner Te da un número De confirmación Que tú hiciste El reporte No importa Que no tengas internet La aplicación Trabaja sin internet Y el reporte Se hace sin internet Cuando tú coges internet Automáticamente La aplicación Somete El reporte Pero cuando tú Haces Cuando tú terminas El reporte Automáticamente La aplicación Te da un número De confirmación Le tiras Un screenshot Y eso es lo que Tú le vas a enseñar A la policía No sé Qué tanto Sea Que el policía Te diga Te voy a poner Un ticket Por no hacer El reporte Antes de traer El animal Hasta ahora Ese cuento No lo he escuchado Las regulaciones Te dicen Que tienes que Hacerlo Antes de moverlo Pero en otra parte Te dice Que tienes Hasta 24 horas Para hacerlo Creo que eso Las 24 horas Puede ser que aplique Para los lugares privados Los lugares públicos Creo que sí Tienes que hacerlo Yo te aconsejo Que lo hagas Yo personalmente Lo hago Antes de llegar Al clean station Antes de llegar A la garita Hago mi reporte Lo hago Para no tener Ningún problema No sé Puedes decirle A la policía Que el internet No trabaja La aplicación Yo he tenido Un momento Que la aplicación No me ha trabajado Y he tenido Que moverme He tenido que Montar el animal En la camioneta En el jeep Y he tenido que salir A buscar un poquito De señal Porque la aplicación Se me frisa Y no trabaja Pero antes de llegar Al clean station Créeme Que yo lo hago Para no tener problemas Hay algunos WMA Algunos WMA Que si no hay Un policía En la garita El señor Que esté trabajando Ahí Te va a hacer Un reporte Te va a coger Tus datos Y ellos van a hacer Un reporte A la ciudad Al gobierno Pero tú tienes Que hacer el reporte En ese caso Nadie te va a pedir Donde está el reporte Ellos si lo van a hacer Tú tienes que hacerlo ¿Qué pienso yo? Que si en 24 horas Tú no has hecho Ese reporte Y el señor Y el señor que está trabajando Y mandó Con tu nombre Con tu licencia Y no haces el reporte Puede ser que te manden Un ticket Puede ser No sé No sé qué pueda pasar Pero yo te digo La hembra La hembra No la puedes matar A no ser que te especifique Recuerden esto Que estos lugares públicos En el lugar privado Tú puedes matar Tu siembra O dos menados Sin tarro Si o si lo puedes hacer Es lo que te dice la ley En los lugares públicos Hay lugares públicos Que no permite matar la hembra Nunca En ninguna temporada Algunos lugares Que lo hacen No te dejan casar Ni con arco Ni con nada La hembra Creo que a veces Nada más abren Para el family home Cuando dejan casar Con la familia Con los niños Dejan matar alguna hembra Pero hay muchos lugares Que no dejan matar la hembra En todo el año Tienes que estar claro Con eso La hembra No la puedes matar A no ser que En el lugar Las regulaciones Te permitan Hacerlo Corvete Deja matar la hembra La última semana De arco Dupuy Te deja matar La hembra Con arco Desde que abre Muchos lugares De la zona C Te deja matar La hembra Cuando abre Con el arco La hembra Es muy buena Para comer Es más fácil Caza más fácil Que el macho Y ahí tienes Una ventaja Recuerda Aquí en la Florida Nuestro no es un estado Que tenemos Como otros estados Que tú te subes En una mata Y cuentas 20 venados Que te pasan Por el día Aquí las oportunidades Son muy pocas Si casas En un área Donde te dejan matar La hembra Con arco Tira a la hembra Cuando salga Porque aquí Matar 5 venados En el año Pasa el trabajo No es fácil No creas Que porque tú Ves los videos Míos Vives matado 4 venados Este año Es fácil No es fácil Puede ser que este año Mate los 5 Puede ser que el año Que venga mate 1 O mate 2 O no mate ninguno Porque venado Es difícil Para casarlo La cacería de venado Es difícil Y hay mucho trabajo Y hay mucha dedicación Mucho tiempo en el campo Así que señores Aquí te resumo todo Cualquier duda Cualquier preocupación Yo personalmente Daniel Te ayudo Déjame un comentario Y recuerda Dale like Suscríbete Comparte el canal Para que Más personas Que están empezando En esto Que no tienen Esta información Tengan acceso A una información En español Cómoda Fácil Y gratis Así que Una vez más señores Twin Brothers De Twin Channel Nos vemos la próxima